Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción, el contenido de este video es de carácter informativo. Saludos a padrino fénix, saludos a puto desde la capital de la tuna y el nopal, que se pudo a la puta de 30 gramos, que se pudo a la puta de 30 gramos, que se pudo a la puta de 30 gramos, que nada más son putos, 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 que nada más sabéis que... ¿Por quién brindemos? Brindemos por las mujeres lindas y hermosas que nos llenan de cariños y besos, al otro día nos dicen que son dos mil pesos. ¡Suscríbete al canal!